Hola Joseph, ya depositaron tu quincena por si acaso. Señorita, buenas tardes, muchas gracias, de verdad necesitaba que me de ese alivio. Señorita, le quería hacer una consulta, mire, no se moleste, quisiera saber si en el mes de julio me van a depositar mi gratificación, ya estamos pronto. Uy, recuerda que estás a prueba en recibo pronorarios. Señorita, perdón, ¿qué ha dicho? ¿Cómo voy a estar a prueba si estoy trabajando desde el mes de enero? Y en primer lugar, cumplo con un horario laboral, tengo fotocheck, tengo el uniforme y los implementos de trabajo, firmo ingreso y salida como todos los demás trabajadores. ¿Y no me vas a pagar gratificación? Ni siquiera tengo CTS. No, 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 a ver, comprende que aún sigues a prueba, eso lo conversamos al inicio de tu ingreso. No, 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 señorita, mire, yo ingresé aquí porque tenía una necesidad económica bien fuerte. Bueno, yo ya sabía que este vínculo civil está completamente desnaturalizado. Con todas las pruebas que tengo, lastimosamente me voy a tener tiras una fil, ¿sí? Para que me puedas pagar todos mis beneficios laborales de manera retroactiva. Así que tú te puedes quedar con esta chamba, ustedes son bien abusivos. Así que si te quedas con tu escoba, te pones a limpiar todo lo que... No, yo sé, a ver, espérate, no, yo sé, ven, 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 era bromita, yo sé, era bromita, te juro, era bromita. No, 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 ven, por favor. No, 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 no Gracias.